Con Peña Gómez, que éramos solidarios, es que se da el hecho de que busquemos una representación del bloque y nosotros apelamos a escoger a alguien del movimiento obrero que tuviera una calidad representativa. Y es con esa función que José Blanche llega a la Cámara de Diputados en 1990, movido por el interés de seguir impulsando la representación de los trabajadores y por tener en el Congreso una persona confiable que pudiera promover precisamente las aspiraciones revolucionarias de nosotros. Y así José Blanche se hace diputado. Y ejerciendo el diputado él fue una labor, era una fuerza muy minoritaria, pero tenía adentro la base para las relaciones que le permitiera usar su influencia para ampliar su relación con la comunidad laboral del Este, pero sobre todo de San Pedro. Y eso fue la primera representación política que tuvo en el Congreso el bloque socialista, José Blanche. Entonces, a partir del 90, que permitió que lo escogieramos a él, José fue, en cierta medida, un vocero oficial de las demandas obreras, pero además un personaje vinculado esencialmente a nosotros para profundizar la organización en la base de las corrientes laborales. ¡Gracias!